El Museo Memoria y Tolerancia de la capital de México fue la sede para la presentación en ese país de la campaña Diles que Voten, una iniciativa que busca motivar a los latinos en los Estados Unidos a participar en las elecciones. El director ejecutivo de la campaña, Roberto Tratt, aseguró que la familia será primordial para que este proyecto prospere. El voto latino representa el 11% de la fuerza electoral en los Estados Unidos, teniendo además singular influencia en estados claves como lo son Florida y Texas, donde representa hasta el 28% de los votantes. Según esta premisa, Tratt asegura que el voto de los latinos verdaderamente podría ser decisivo a la hora de escoger el nuevo residente de la Casa Blanca. La campaña ha utilizado videos institucionales que han alcanzado el medio millón de vistas en YouTube, esto con la intención de promover el voto joven, ya que el 41% de la población latina en Estados Unidos que puede votar hace parte de la generación milenial.